Hola a todos, soy Mets de Machinoblade y vamos a continuar, lo dejamos justo aquí al momento antes de entrar en la ciudad. En este episodio ya terminaremos este capítulo, porque, bueno, queda un poco porque hay algunas escenas, pero, bueno, creo que da tiempo. ¿Qué es eso? Es un centro de distribución. El gobierno intenta arreglar las pequeñas recursos que tienen. En práctica es solo primero que viene, primero que sirve. Ok, esa es la última para hoy. ¿Qué es eso? ¿Eh? No miras a mí así. Respecí a tus abuelos, chico maldito. ¿Estás bien? ¿Qué piensas que estás haciendo? Ella es solo una niña. ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Quién eres tú? Rex, esto no es nuestro negocio. Leave it. Ser un abuelo no es solo sobre ordenes. A veces necesitas ayudar a alguien más fuerte. Bueno, pues tenemos un combate de regalo, porque no va a ser mucho. Vale, vamos a terminarlo rápido. A ver si podemos... Bueno, tenemos vida que uno normal, pero... Realmente tampoco es nada. Mira, ya está. Si, ya está. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El color de ese cristal? No, tú eres... ¡Aaah! No es buena. Tienes que traerán otros antes de largo. Los rumores sobre Pyra deben estar viajando bastante cerca. incluso los gruntos como él han escuchado. Desculpe, supongo que debería usar el cuchillo. Pero ¿quién ha spread rumores? De lo que escucho, es algún... ...fancy pants nupon merchant. ¿Un nupon merchant? Perdóname, Mr. Van Damme. ¿Eh? Oh, bueno, si no soy un owner. Ah, tú creaste un poco. ¿Cómo está el padre Cole? Ah, no es demasiado bueno, entonces. ¿Quién es esto? ¿Eh? Ah, esto es Iona. Ese viejo amigo me cuidó de ella. Hola, Iona. Bien conocido. Vamos. Vamos a hacerlo antes de que esos soldados aparezcan. ...por experiencia. A ver, si es algo interesante. Ah, vale. Doscientos mil por un legendario. Ah, estoy mirando lo que tengo. Pues no es muy caro, realmente. Porque... ...hay enemigos que... ...que dan... ...no sé si es noventa y nueve mil o... ...o diez mil. No sé cuánto es, pero... ...yo creo que... ...matando a los cuantos enemigos... ...de los de nivel alto, se puede conseguir bastante fácil. Así que es bastante interesante tener esta opción. ...aparte de... ...de... ...conseguirlos de forma fácil, que... ...como dije, ya lo mostraré más adelante. Porque quiero aún conseguir algunos personajes más. Hmm. ¿Es este algún tipo de teatro? Sí. ¿Es un teatro, bien? El tipo que estamos aquí para... ...lea el truco aquí. Ah... ...actores, ¿eh? Y ahora mismo... ...están en medio de un show. Bueno... ¿Quieres un piso rápidamente? Los aventuras heroicos de Adam. Puede ser interesante. Nunca he ido al teatro antes. Ni siquiera has Tora. Vamos a hacerlo. Muy bien y quieto, pero... ...se parece que hoy es bastante plástico. Ok. Un saludo. No hay nada. No hay nada. Apocalipsis fue en nosotros, el final fue nigh, pero luego, a pesar de las muestras en su cuerpo, el gran Adam se quedó. O Arquitecto, me da poder. Poder para banish el oscuro, poder para iluminar el mundo. Lo, la servente de Arquitecto, el Aegis. Oh, Aegis, ¡Vale! Me bendiga con tu poder, traiga la luz en el mundo. Así, derrotaron la oscuridad. Pero a un precio terrible. Tres grandes continentes, sent beneath the sea of clouds, forever. Servant of the architect, by thy power, the world is saved. For the gift you have granted us, we are eternally grateful. I shall spread thy legend, far and wide. May your name live on, for eternity. May the fruit beưu, May your name live on your Re HTTQ. Pull out your message, from the house of 27 at 21 c. and take you back noездs forever. 是xXXXXXXXXXXXX, Vale, ya hemos visto esto, si os habéis fijado es, bueno, vale me acabo de fijar la música que ha subido de golpe, esta obra de teatro era, bueno, creo que no nos lo habían explicado pero digamos que era sobre la guerra que ocurrió hace cien años, no, sí, cien años, cien años atrás ¿Qué es eso? ah ah so the theater wasn't it incredible they have the cloth moving just like real clouds how do you think they did that huh yeah the clothes are pretty cool they were so cloudy ow what are you saying bonehead there's no need for that I don't know what to say in a situation like this coming in old fella crikey still collecting the junk are you watch it you bruiser don't make fun of a man's hobbies some greeting for your old comrade comrade yeah I was a freelancer before the firm got going believe it or not me and this old fella tore up a good few battlefields in our day we sure did and thanks to that bleeding heart of yours we almost never got paid says the guy in the theater troupe you can't be raking in much dough either well what can I do for you friend Cole you're old ain't you old enough to know how you cross over to the world tree get to Elysium I mean Elysium but why why would you want to go there that core crystal you you're so the Aegis is back amongst us who is your driver I am you but you're so young how about it old man do you know the way or not hmm I dare say if you've trekked all the way here to ask me you've already tried going yourselves yeah but we couldn't make it no wonder no one can get to the tree while that thing's guarding the way there it won't let anyone past but a long time ago there was a man who went up the tree met the architect too there was really yeah I'll wager anything he's got an idea how to get there again you should try asking him who was it please tell us I've got to get to Elysium no matter the cost well I can tell you but first I'd like to have a word with her if I may with the Aegis I mean with Pyra of course please through here mr. Cole right you wrote that play didn't you I hope it didn't stir up any painful memories no some of them are good memories you know you're not very convincing I'm sorry I really am I just wanted people to know about that time show people how we were back in those days really get it across to them well you'll be using it again that power I don't know yet I just don't know if this world can take it a second time I know that I'd never use it if there was another way this is what I hope for but that man's the only one who knows how to get to where you're going do you think you can make it to him I just wanted to make sure we can I mean it's my destiny yeah that boy who's with you his name's Rex he's a good person with a kind heart reminds me of a certain someone okay then I'll help you out thank you Minoth Minoth I'd almost forgotten that name now then where did it get to old man you okay I'm fine I'll be fine in a second seriously don't mind me now we better call it a day old timer I'm sorry fella yeah okay but come back again tomorrow will you there's something I want to give you come on I know a place we can rest okay but we have to come back now well let's come back to me if I can open you nothing just paid for me now風 Vale, ahora sí, el siguiente combate, si no me equivoco, ya va a ser el jefe final de este capítulo, así que vamos a poner como debería ir la cosa. Como dije, aunque los vaya cambiando, voy a poner los principales para luchar contra los jefes. Vamos a bajar por aquí, que es más rápido. Y al final de este capítulo obtendremos una nueva habilidad que ya la tengo ahora mismo, pero quería esperar a conseguirla para mostrarlo porque es... Bueno, si miréis la portada del juego ya lo habréis visto, pero si no lo habéis hecho ahora mismo lo veréis. Bueno, ahora es mono dentro de un rato. Vale, no nos cobran nada por lo que veo. Vale, no nos cobran nada por lo que veo. No nos cobran nada por lo que veo, pero no nos cobran nada por lo que veo. 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 ¿Puedes... ¿Puedes realmente ayudarte a tu padre? Por supuesto. Podemos ayudarte. Es decir, si puedes ayudarnos. ¿Puedes hacer eso para tu padre? ¿Puedes hacer eso para tu padre? ¿Puedes hacer eso para tu padre? No. ¿Puedes encontrarme en el lugar de tu abierta? ¿Te recuerdas, ¿verdad? Oh, y... ¡Vad a la misma! En la luz, creo. ¡Vad a la luz! ¡Vad a la luz! Iona, ella desapareció. Debería haber sido ellos. ¿Quién es ellos? Después de que te vayas, Malos y algún otro chico me pagaron un visitante. Malos estaba aquí. ¿Quién era el otro chico? No lo escuchaba su nombre, pero tenía ojos rojos. Es Akos. Pero ¿qué haría con Iona? Espera, Nia, ¿dónde está Pyra? No estaba allí cuando me levanté. ¿Qué? ¿Nos nadie se ha visto? Pyra. ¿Quién se ha visto lo que estaba pasando con Iona? Bueno, sabiendo de estos dos, no es increíble. Esa chica, intentando salvarla a su propio. ¿Dónde se ha ido? ¿No se ha dejado una nota? No, no se ha visto. ¿Dónde está yo? Creo que sería Olethro Ruins. Olethro Ruins. Es donde Adam llevó su ejército de resistencia. 500 años atrás. Es el lugar donde el Aegis se creó. No se ha dejado, también. Debe ser que Malos está tratando de acercarse a ella hacia allá. Estoy seguro de eso. Cole, dime a él que llegue ahí. Está en la parte de la granja. Van Damme. Hey, chico. Cuidado a este viejo hombre para nosotros. Sí. Vamos a mover. Si vamos ahora, quizás podemos encontrarla. Un segundo, ¿qué? Bueno. Imagino que es parte del nuevo juego plus. Pero no debería estar aquí, como os podéis imaginar. Si os preguntáis qué ocurre ahora mismo, si no hemos abierto ningún cristal. O si hemos liberado a los que habíamos conseguido. El primero que hicimos. El que era obligatorio por temas de historia. Ese es obligatorio de mantenerlo siempre. No lo podéis liberar. Así que es la forma que en el juego de asegurarse de que nunca te quedéis sin nada. Pero esto me ha hecho gracia porque... Bueno, pues esto significa que en los momentos en los que nos quiten algún personaje, no lo perderemos. Aunque ya os digo que es momentáneamente. Porque ahora, al empezar el combate, ya nos la devuelven. Ah, y esto de aquí... Bueno, me he metido sin querer. Es un tobogán. Es para bajar rápido. Pero bueno, ya veis que la subida es bastante grande. Y si bajamos... Ahí abajo hay otro tobogán que baja aún más. Y... Tenemos que ir encadenando... Bueno, ahora lo explicaré. Bueno... ¡Hijo de la mierda! Hmm... Creo que deberíamos haber enviado a ellos... un dedo o algo... Pero tú sabes mejor. Tú sabes lo que estamos haciendo, ¿verdad? Jen... ¿Es él también en tu lado? Yo existo para su beneficio. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Verdad? Vamos acabar con esto... ahora. ¡Riggs! Estoy bien. Pero Pyra está luchando solo. Ella está cerca, pero realmente cerca. Bueno, bueno... Veo que no soy el único hijo de la mierda. Todavía defiado, veo. Sólo desviado, chica. ¿Crees que puedes hacerlo solo? Llegar ese poder? No... No voy a usar ese poder. Y no voy a dejar que tú lo usar. Hmm? Te parece que estás haciendo muy bien sin tu vehículos. Ha! Es como que no sabes quién estás tratando. ¡Ah! 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 ¡Rex! ¡No! ¡Maldita! ¡Vanda, ¡Maldita! ¡No! ¡Maldita! ¡Van Yuu, no! ¡Nos cuidaremos de estos chicos! ¡Bueno! ¡Detimos esto! ¡No podemos! ¡Brona! Vale, vamos a usar este equipo, ya que tenemos menos nivel será un poco más desafiante. Y está en nivel 24, así que no es un problema. Bueno, como decía, si en esos toganes en que tenemos saltos llegamos a una zona secreta. Y este combate, jugando normal, es posible que sea el primero que os cueste. Porque bueno, son dos enemigos, tienen bastante vida. Bueno, son bastante fuertes también. Aunque ahora no lo parezca. Pero bueno, fijaos que... Los tres atacan todo el mismo y aún... Solo el enemigo es que todo es bastante poco. Estoy intentando llegar a hacer el nivel 3, pero creo que no lo conseguiré. Vale, y ahora han puesto estabilidad. Esto es... bloqueo. Y a partir de ahora muchos enemigos nos lo van a hacer. Ah mira, ya está. Ahora empezará después del de verdad. No. 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 Está bien. No. 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 Lo dices. ¡Ay, Gia! ¡Ah! Oh! Why won't you guys leave Pyro alone? Isn't it obvious? We want the power of the Aegis for ourselves. It's Jin's desire, erase all of humankind from the world. ¿Qué? ¿A quién se dice eso? Eras todo la humanidad. Mi, mi. ¿Pero que tú sabes mejor que nadie? ¿Sabes lo que los humanos son realmente? ¿Nia? ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al capítulo! ¡Suscríbete al barco, armas, soldados! ¡Suscríbete al invadir Morardén! ¿No te hace que te quiera rir? Cada corner del mundo es desfile por un vermin. Pero eso no es algo nuevo. No han cambiado un poco en 500 años. ¡Suscríbete al capítulo! ¡Suscríbete al capítulo! No, la única cosa que no ha cambiado es tú. El papá no quería que nos rompe la vida inocente. ¿Por qué nos hizo? ¡Suscríbete al capítulo! Eso es lo que estamos para. Descubrir en el mundo y eliminar estas pestañas. ¿Qué? ¿Es esa poder? ¿Venir de sus pies? ¡Es demasiado mal! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Maldita! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Nia! ¡Torah! ¡Dum! ¡Dum, Rex! ¡No es bueno! ¡Rex! Haciendo chicas no es tan divertido. Malos, eres la icono de la chivalencia. Malos. ¡No te vas a dar! ¿Un ataque desde el exterior? ¡Van Damme! ¡Ah! ¡El Lunk es de vuelta! ¡Pero! ¡Ese shooter no te ayudará! ¡A pesar de que te atrasa, no se registrará! ¡Bloody idiot! ¿Crees que no lo sé? ¿Estás listo, Rex? ¡Un otro lección para ti! ¡Algo más que puedes hacer con la blanda! ¡Bloody idiot! ¡No! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡¿Qué?! ¡Bastard?! No me despliegué a todos No me busco a buscar por mí Me deseo que me encontrara más tarde Necesito encontrarme a mi ser ¡Vadam! ¡Muy bien! ¡Toma la horror! ¡Y pago, chico! ¡No puedo... ¡No puedo simplemente dejarte aquí! Rex, no te vas a morir por aquí, tienes que hacer esto, tienes que salir de aquí ahora, vivas, vivas para ella, tienes que hacer esto para Elysium No te lo permitas No te lo permitas Just go, Rex, remember to fight your war Van Damme Oh, por favor, qué cliché Rex? Rex? you're gonna pay for this, for Van Damme No, you have to go You're a pain in the ass, little shit I can't do it Rex, Rex, Rex Can't let you do this So long, kid Rex What? You can't rewrite the act now It's too late Hey, idiot Look out Anka! Whoa, whoa, get lost Mitra Mitra? Pyra You're... I am not Pyra Huh? I am Mitra Pyra, she's a different self that I constructed A different self? No time for that Oh, okay Now focus You need to focus Or I can't transfer my power No, it can't be My powers are useless? Where is that energy coming from? Wake up She's not drawing from Aether It's something else Not Aether? Mitra Looking good Things are heating up Let's do it What is this? It's called foresight I don't A prediction of what will happen in the immediate future Read their movements To find an opening Then counter I get it How did he dodge that? Who cares how? Just get them! Piece of cake There's no way There's no way to break their link I don't think we're gonna beat them This is it The true power of the Aegis Takes me back I've waited so long to see it again Mithra, welcome back! Vale, let's go to the combat And then I'll explain a little bit Well, no I think it's going to be No, I think it's going to be No, in this combat We have The aesthetics More More Elevadas By the way, look at the art That when I use one Well, now I don't But A ver if this is Veis que se ha recargado Esta es la principal mejora Que tenemos ahora Y por cierto Ahora si queremos Bueno, ahora mismo no Pero ya digo que se puede hacer Si Imagino que se puede Si pulso hacia arriba Podemos cambiar Y no hay ningún tipo de No tenemos Que hacer ninguna espera Ni nada Voy a intentar No, bueno Voy a usar el nivel 2 Bueno Y ahora bueno Ahora viene otra escena larga SICRED ARROW SICRED ARROW No 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 Tenemos que ir Ackos ABRUNA ¡No hay tiempo para eso, Akos! ¡Bandam! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cosa que sucedió ayer, te llamaste a Mithra? ¿Qué? Yo... Soy... Me gustaría escuchar eso también. Ese poder, era normal. ¿Es ese el poder real del Aegis? Creo que tienes una explicación. Fue bastante locura. Tora también quiere saber. El Pyro era súper fuerte. ¿Por qué tan fuerte? No, no, no te presiones a la chica. Bueno... Lo que es... Es decir... ¿Pyra? ¿Por qué? ¿Por qué me despertaste? ¿Qué? No quiero despertarse. No quiero volver. Me dejé todo para ella, así que nunca tendría que usar ese poder de nuevo. Pero entonces me despertaste. ¿Qué? 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 Si tú no hubieras sido tan útil, nada de esto hubiera sucedido. No hubiera tenido que usar este poder. ¿No escuchaste a ese chico de bandam? Él te dijo que te detengan. Él te dijo que te corra. Pero tú solo tuviste que empujar a ti, idiota. Mira a dónde nos ha dado. ¿Tú? ¡Verdad! No tienes que decirme eso. Sé, bien. Sabía que era un idiota. Rex. Pero... No puedo... No puedo te darme a ellos. Quiero que te mantenga segura. ¿Qué? ¿No!? No. Whether. No, por duro. Porque tienes preguntas. Puedes preguntar. Pon la misma. Yo al ojo. Llega. ¡ really! No. No es justo. Todo. Estoy muy 12% de todo esto. Malos y yo somos aeguses. Blades nacen con un poder terrible. Están muy fuertes para destruir el mundo. Malos es otro aegis. Malos es otro aegis. Y... Una vez que se regresó a todo el resto, se despertó a Malos. Por qué lo hizo, no puedo decir. Para la alegría, para el poder, o quizás... Cuando Malos despertó, se despertó a su poder creyente de su mundo, sin restringimiento. Para él, era natural. Él nunca ha conocido nada más. 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 Gramps. Adam hid Pyra's sleeping body inside a great ship and sunk her to the cloud-seas floor where none could abuse her power. So that day, that's the ship that we... that's our Pyra and I. I believe it was fate that we met each other. Otherwise, my sister would never have woken up. You call her your sister? Mithra and I used to talk together in that dream of Elysium where you met me. We promised that when we were awakened again, we'd go home to the real Elysium. And then we would fulfill our real purpose. And that's... defeating Malos again. I'm very sorry about Mithra. she didn't mean all that. You have to understand, she came out because she wanted to protect you. She broke her own seal for you. Even used her power as the Aegis. The flame powers I use are just a shadow of her strength. Droplets of excess energy trickling through trickling through the seal. Don't worry about it. She was right. This was all my fault. I'm just glad that you finally managed to open up a little. Also, thank you for protecting everyone, I mean. Protecting? Me? Your powers power depends on the heart of its wielder. That's what Vanden said. That's why your power is the power to protect. The power to keep everyone safe and smiling. I want to do the same. I'm gonna be the kind of driver who can protect you in turn. I promise. Make a girl cry, that's not gonna fly. Make a girl smile, you pass the trial. That's the third rule of the salvager code. Yeah? Rex, Rex! Can you help Tora with repairing a puppy, please? Okay, I'll be right there. Oh, yeah. What's for dinner tonight? How does meatball pot-o-fuss? sound. Delicious. Mmm, I can't wait. That's my Rex. Never loses his smile. And that's what keeps us all going. Remind you of Adam, don't you think? what's this? What's this? Take it, and go to Indal. that dagger's owner will tell you how you can get to Elysium. This is a blade weapon, right? Who's its owner? The man who was once my driver. Your driver? Huh? But then... Cole is a blade. We fought together in the Aegis War. Yes. His real name is Minoth. Blade's not gets old, though. Why Cole looks so old? Because I'm one of the cursed ones. A flesh eater. A flesh eater? A blade who has been fused with human cells a long time ago before the war. Some sought to test the limits of Blade's potential. I am a product of their experiments. One of the unlucky ones who was tainted by their folly. Why would ancient people do that? It seems that by combining blade and human it is sometimes possible to create blades with extremely unique powers but only very rarely. Most experiments were failures and I was no different. I gained nothing at all and lost my immortality to boot. I likely won't last much longer before I go I want to see where your path ends that dagger will aid you will you do this for me of course oh but can I ask you to do something too namely I was wondering if you could write a play about Vandam about Vandam yeah I think his story could inspire a lot of people once I find Elysium I come see you again show it to me then an interesting notion perhaps that is the least I can do very well I'll do it so see you make it back here in one piece understand absolutely you have my word I 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 Amén. Amén. Vale, por fin. Vale, iremos en el siguiente capítulo, pero voy a aprovechar y enseñaré esto. Si os fijasteis, en un capítulo se me coló esto, pero lo pasé rápido. Tenemos esta opción. Cuando queramos, como veis. Y lo que me refería a esa habilidad era... A ver si la encuentro... Esto, recarga rápida. Esto lo que hace es que, si haces un ataque crítico, que es lo de cancelar el arte, la posibilidad de que se recargue automáticamente otra vez. Y bueno, está al nivel máximo, así que las habilidades son estas. Y bueno, antes de acabar, vamos a hacerlo de siempre. Creo que tengo espacio, diría. Vale, este cristal lo podremos usar creo que en el siguiente capítulo, porque tenemos que esperar por historia. Vamos a poner el otro día. Vale, sí, tenemos que hacer un poco de espacio. Y vamos a poner cronológico... Sí, venga. Estos son los del otro día. Y bueno, como dije, en estos juegos, siempre que nos dan un personaje que... Aunque parezca... Aunque parezca... Que... Digamos, que se va a quedar en el equipo. Si os ponéis a mirar... Yo no lo mostré expresamente, porque... Si os ponéis a mirar... Las habilidades que tiene eso... Veréis que no están... Al mismo nivel. O no se pueden mejorar tanto como el resto de personajes. Y... Y bueno... Si os ponéis a mirar estas cosas, sabréis si esos personajes son... Permanentes en el equipo o no. Bueno... Pero no, como... Como digo, de momento no voy a decir nada de ninguno más. Como he hecho hasta ahora, porque... No, esto ya he hecho cinco. Porque... Bueno... Mejor que lo vayamos viendo en media que lancemos en el juego. Pero ya os digo que sí que habrá... Nuevos miembros permanentes. Porque como veis, ahora mismo se lo podemos usar a dos, aquí. Bueno, a ver si sale algo de una vez. Ya me gustaría, porque he abierto unos cuantos... Realmente no son muchos los que he abierto, pero... Me gustaría que saliera alguno. Aunque ahora que puedo comprar los... Legendarios... Voy a mirar... Ahora cuando termine esto... Voy a liberar estos... No son ni buenos, que ese es el problema. Bueno... Vale... Eh... Voy a ver... Voy a subirme un personaje al nivel... Esperen un segundo. Creo que estos me faltan dos. Al nivel 99 me... Y miraré cuantos puntos de experiencia me sobran. Y ver si puedo comprar algún cristal legendario. Bueno, momento nada. Estos voy a usar los cinco, porque para el siguiente vídeo... No sé si los compraré o los... Conseguiré jugando. Ya lo veré. Oh, nivel 3. Creo que es el mejor que nos ha salido hasta este... En este capítulo. Ah... Voy a usar turbos ahora. Para los que nos quedan. Que tampoco espero nada. Y me ha salido de oscuridad... Y le he puesto un turbo de... De esto. El oscuridad es este. El que está aquí abajo. Bueno, seguimos sin nada. Y este es el último, así que... Mal. Yo espero que algún... En algún quepetalo me salga alguno. Pero... A este ritmo voy a tener... Voy a tener que... Que ponerme a... A ver yo... Hasta que me salga alguno y... Y esto, porque... Como dije, me gustaría poner alguno de los nuevos. Y es consejos del nuevo juego plus en... En la partida de forma permanente. Vale, vamos a ver... Esto. También por curiosidad. Para ver... Cuánto costaría. Porque... Como digo, no sé ahora mismo... Ah... Cuánta experiencia me pueden dar un enemigo al nivel máximo. A ver, vamos a subir al nivel 99. Como veis aquí no hay estancia larga. Vale, a ver cuánto me sobra. Esto va... Va bajando... Vale, tengo... Me sobra 2 millones. Vale. Pues... Vale, es interesante saberlo. Así que puedo comprar unos cuantos con cada personaje. Vale, pues creo que para... Sí, no voy a cambiar el nivel. Creo que para el siguiente vídeo voy a... Hacer esto. Voy a comprar algunos. Y... Ya me esperaré para... Cuando tengamos todos los personajes para hacer el tutorial. Vale, esto es una misión secundaria. No sé si van a saltar directamente a hacerla. Espero que no. Espero. Vale, perfecto. Pues... Bueno, esto es una... Nada, es una escena que hacen... Una pequeña obra de teatro, pero... Nada más. Vale, pues... Nada, el momento para vamos a dejarlo aquí. Llevamos... Una hora. Un poco más. Así que... Bueno, espero que os haya gustado. Y en el siguiente vídeo veremos... El principio del capítulo 4. Y dudo que veamos... La nueva zona. Porque... Bueno, ya sabéis cómo va este juego en... En... Llegar a nuevos sitios. Y el capítulo 4 es el más largo del juego, así que... Un poco más largo que este. Bueno, como digo, espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.